A ver, desgraciado, vamos a ver cuál de todas tus víctimas me ayudas a ver dónde te escondiste. ¿Alta gracia? Hoy me dijiste que no te conformabas con parte de mi verdad, pero quiero que sepas que cuando te diga lo que te voy a decir, me voy a quedar como soy. La Doña, esta noche, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now. ¡Gracias!